Yo, 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 check, 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 check DominicanHipHop.com R-E-P to the H-R-E-F Oye, yo, ok, ok, yo, yo Pero a veces me voy en una nota Empiezo a preguntarme cosas, líricamente Estoy bien loco, yo, yo, yo A veces pienso, analizo y hago lógica A veces pienso y no olvido que la vida es más que irónica Quien escupe tu cara te necesita después Después que estás bien, él subió y bajó, ja, ¿cómo lo ves? ¿Alguien jodió tu perra? Bueno, tú jodes la perra de alguien Para ti, perra que anda sola en la calle es perra de nadie Por eso ni creo, ni opino, ni confío Hasta ese que dio la mano busca beneficio Ya no hay amigos, teníamos una hembra en el coro Un día borrachos le dimos de baja Al otro día quería demandar al coro, qué loca Y la mayoría de los raperos son pura boca Aunque mi pistola no mate a nadie apuesto que el flow te toca Sofoca, le meto rápido y no estoy en coca Yendo con los instrumentos lo melódico me aloca Y en las calles me siento perdido, eso es lo que hay Como si estuviera caminando en reversa, lo llamo Iroquay Haces un party para apoyar y se alma un Hyundai Y yo sí que no estoy en eso, se la pongo a cualquier compay ¿Pero por qué el mundo es lo que es? Basura A veces me siento como Juan Luis quisiera ser un pez Pienso y analizo, con el flow me deslizo Este es un sifo donde nadie tiene juicio Me voy en una nota Y empiezo a preguntarme el porqué de las cosas Líricamente, demente, no le desmente, no se lamente El mundo es frío, calcula y no se lleve de la gente ¿Y por qué me pregunto el porqué del porqué de las cosas? Yo me voy en una nota A veces pienso que personas no hablan mi dialecto Porque no entienden lo que digo, no sienten lo que expreso Mi vivir es un desierto, siento que me pongo viejo y que muero Cada segundo que pasa, cada momento Misma mierda, mismo desperdicio Gobiernos distintos, los cuales hacen el mismo Fisionó dando en el blanco Policías roban, violan, niñas no se cuidan Probando tanta clase de espermas para caer en coma por SIDA Y la tristeza me agobia Mi corazón no tiene ojos y llora Mientras mi alma está sola y mi mente se descontrola Escribo de noche a deshoras para ver si encuentro Tanta maldad y violencia camuflada en la ropa Por eso cuento lo que siento y me reflejo en eso En que mi país se hunde y el peso no vale un peso El mundo por dentro ya está que se pudre Como una manzana dañada con el tiempo volviéndose una mugre Soy otra víctima más de esta sociedad parada La cual no tiende a cambiar y se extiende como plaga de ratas Razón en mí, la depresión estalla Porque aunque quiera, bony, no puedo hacer nada Si me voy en una nota En una nota Yeah, 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 okay, okay, yo, yo 187 Homicide, siempre representa Rap, 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 Zodia Check, check, yo, yo Bote adelante El barro adelante Apolo adelante Siempre Y yo aquí, hablando, me voy en una nota locándome Check, 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 check Yo, el bastard, la maldad El bote Big W1 en el instrumental Y en el audio Date un pase, manito No le pare DominicanHipHop.com Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal Gracias por ver el video.